¿Qué onda la gente de YouTube? Es otro día, pero tengo la misma remera porque mandé la computadora a arreglar y les quise dejar unos videitos programados, así que bueno, full, estamos apetiendo full a este canal. En este caso toca otro temita del EP de Fuerza Régida que lo apoyaron bastante, que me gustó mucho a mí. Y sí, efectivamente estamos reaccionando a enculado, ¿ok? Lo estoy reaccionando ahora, medio en desorden, pero la realidad es que lo empecé reaccionando en orden. Me dijeron, como yo deduce, deduzque en el video... Estoy hablando para atrás. Ahora, como deducí en el video pasado, obviamente tiene un orden, el EP me gusta. Siempre digo de que los visualizers se les pueden meter un poquito más de onda más si tenés mucho money y tenés muchos series atrás, pero bueno. La realidad es que yo empecé a reaccionarlos como los subieron y reaccioné a Potos, a PXTXS, y era el final ese tema, ¿ok? Pero bueno, arranqué la historia desde el final, pero bueno, lo reaccioné como los subieron. Gente, recuerden que ya tienen un par de temitas de este EP de Fuerza Régida y por supuesto tiene un montón de otros más que en la cajita y comentarios me pueden decir qué les pareció, me pueden decir curiosidades, opiniones, recomendar más cosas, etc. Y que se pueden dejar un like, un comentario o una suscripción, que bueno, eso me ayuda a mí o a cualquier creador. Pero dicho esto, gente, vamos a escuchar Enculado, que creo que es, no sé si el penúltimo, me faltan creo que dos canciones más, no sé bien, o una. Pero bueno, vamos con la reacción. ¡Nos fuimos! Me gusta este, ve mucha potencia. Gente, esta persona es como una, es un actor totalmente random, con una historia totalmente random, o asemeja al cantante real de Fuerza Régida, contando una historia que realmente pasó. No sé, yo ahora estoy traumado con que toda la música mexicana tiene un trasfondo interesante o turbio, y me gusta preguntarlo porque uno nunca sabe, ¿viste? Y antes de dejarlo pasar yo pregunto, quizá quién sabe. ¿Será porque llevo en carros bien polarizados? En cuanto me bajo rápido se mete. ¡Oh! Pegado. Diles a tus padres no hay pendientes. Que yo te cuidaré. Dile a tu madre que paso a las 10. ¡Oh, amigo! La instrumental es una locura. En el contexto histórico, ¿está hablando con otra chica o con la mujer? Creo que esta no era la mujer, o sea, ¿él también la estaba engañando? ¿Qué pasa con otra chica o con otra chica o con otra chica? Sá, ¿sá, sá, sá, ré? Le gusta tomar conmigo cuando ando en tierra. ¡Uf! Si le saco el cuerno también le gusta jalarlo. Eres todo lo que había soñado. Me sonó la alarma Perdón gente, tenía que tomar el remedio, mil disculpas Él también la está engañando Me congele, me congele bro Uh, le dejo picando Bueno mi gente hermosa, esa fue la reacción a Fuerza Regia Enculado, ok Desconozco que es ser enculado en México Ser lo mismo que acá, enculado acá es estar enojado Muy poca gente lo dice, pero mi polo se dice, enculado Estás enculado, estás enojado Me imagino que será lo mismo, pero bueno Esa fue otra reacción de Dolido Pero no arrepentido, ok Recuerden que ya creo que tenemos tres potos Tu name, creo que reaccionamos Y ahora enculado, creo que nos faltan dos canciones Igual se pueden ir a fijar el canal Pueden poner chunca Fuerza Regia y van a salir Todos los temas que tienen, bueno De mi parte, de Fuerza Regia Y así con otro montón de artistas, pero bueno Como digo, pero bueno, si les gustó la reacción Déjense un buen me gusta, que la recontra suben Suscríbanse, que ya falta menos para llegar a 70 mil personas Que es la próxima meta que tenemos Si quieren dejarme un comentario Recomendándome algún otro artista Algún otro tema Si quieren que salga Los otros reacciones de Dolido Pero no arrepentido Like, loco Pero nada Tienen acá abajo en la descripción Mi Instagram donde tiene el grupo de difusión De la bandusa, de la comunidad Que si quieren unir me harían muy feliz a mí Si me quieren seguir en Instagram me harían muy feliz Y por supuesto que ahí aviso todo Por ejemplo cuando hago directos Que si van a directos, si van a mis directos La gente que ha ido lo sabe Ahí y esa es la manera más, no sé Más real de hacerme feliz, gente Amo que vayan a mis directos A saludar, a querer su ratito Dejarme la view, apoyarme Me hace muy feliz Así que, no sé Si un 5% No, ni un 5% no Si un 1% de la gente que viera mis videos Me dejara la como prendía ahí en el directo Para ayudarme con una view O viera los directos Se caería de risa Les disfrutaría un montón Y yo sería muy feliz Así que nada Les recomiendo un montón Si quieren pasarse por ahí Pero nada Gracias por ver este video Gracias por escuchar musiquita conmigo Y nos estamos viendo mañana O en un rato Gracias por ver el video Gracias por ver el video